Pilar, hay mucha gente, el público se renueva y hay mucha gente que por ahí no nos vio nunca y si nos engancha hoy, ¿qué pueden encontrar en nuestro rincón? Bueno, la gente ya sabe que en nuestro rincón pueden encontrar consejos útiles, charlas con verdaderos artistas de nuestra provincia un poco de moda, espectáculos, deportes, no puede faltar en nuestro rincón así que le decimos a la gente que no nos vio nunca y que ahora nos está viendo, quizás se queden ahí y disfruten con nosotras de esta media hora Una vez más el rincón de las pepas va poniendo su granito de arena con la Fundación Fede que le recordamos a la gente si no la conoce, es una fundación que lucha por las enfermedades de mato en color Así es, Mumi, nosotros estuvimos presentes en ese café concert que se realizó en el Salón Vicenzo así que en esta primera parte disfruten de este café concert de Fede Y el rincón de las pepas en el evento de la Fundación Fede, este café concert que está divino Marala debo felicitarlas a todos Bueno, sí, a todos los que colaboraron para esto, la verdad que realmente está muy lindo yo cuando llegué no podía creer lo que veía Sebastián, le es tarde pero estoy segura que no me perdís ningún truco a tuyo No, no, ese no, sí, esta vez estoy acá convocado como mago en otro rol mío Tinta facetas, ¿no? Sí, sí, todas parten del artista, ¿no? que está por ahí pero sí, es algo que lo cual yo he hecho mucho tiempo, he vivido en Europa gracias a la magia y bueno, hace tres años que he vuelto a vivir a Tucumán y bueno, me fui enredando con otras cosas que también me gustan mucho pero que realmente lo tenía como descuidado el tema de la magia y bueno, esto es una gran oportunidad para volver Bueno, Leandro, Robina, acá estamos en la entrada de la Fundación Fede Bienvenida al Rincón de las Pepas y una vez más la música tiene una parte solidaria Y hoy especialmente acá compartiendo con la gente que organizó todo esto y ayudando un poco con la Fundación Bueno, hay una amistad entre todos los artistas que estamos acá y estamos muy contentos de que nos hayan convocado porque bueno, eso quiere decir, como yo decía, siempre he dicho, antes no me llamaban ni para cantar gratis Y hoy que te tengan en cuenta para un evento tan importante como este, para nosotros una felicidad muy grande así que vamos a intentar dejarlo mejor, aunque vengo solito sin la banda, igual vamos a dejar todo lo que se puede La verdad que bueno, la Fundación Fede también se sigue sorprendiendo de cada pasito que siguen dando Maruela, ¿cómo está la Fundación Hoy? Mira, estamos contentísimos, contentísimos porque la gente responde muy bien Poco a poco vamos haciéndonos conocer, en mi caso ya somos conocidos y entonces las cosas nos están costando menos La gente se suma y bueno, eso era lo que nosotros necesitábamos y es lo que queremos Y hoy uno de tus roles va de la mano con una fundación hematóncológica que la verdad que la Fundación Fede viene creciendo hace mucho y que te hayan convocado para esto, ¿qué significa para vos? Es realmente un orgullo y una oportunidad única de poder ayudar desde otro lado Todas las maneras de ayudar siempre son buenas Desde el que paga la tarjeta hasta el que viene y se sube en escenario y hace magia Bueno, ojalá que esto siga creciendo la verdad Que el año que viene traigan mejores magos No, pero que sí, realmente esto ha ido creciendo, se nota año a año Y bueno, hoy fíjate, hay una convocatoria de más de 500 personas La verdad que es todo un orgullo poder ayudar de esta manera a esta Fundación La verdad que es todo un mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.